Andrés Castro Andrés Castro, por favor, vuelve a tu casa y deja de molestar aquí en la mía me tienes hasta aquí, las autoridades lo saben por favor, contrólate no te soportamos, no creemos que hiciste una carrera con música el balance está para evaluar despacio habla con tu mamá, con tus hermanos mando un saludo especial, familia Castro a la gente del colegio, por favor, esté atenta y por favor, no hagan bobadas como no contestar el teléfono contesten el teléfono, hasta luego